A pesar de la crisis, el progreso continúa en pequeñas localidades de la provincia. Y es que este domingo se inauguró un albergue y un gimnasio en el municipio de Ollagonzado. Esa inauguración corrió a cargo de José, unas instalaciones que van a potenciar el turismo y el deporte en dichos lugares. Vamos a ver a cobijo a los peregrinos y también Corpo y Mentisal. Tenemos que terminar el cuerpo, entonces, un gimnasio era algo que demandaba el pueblo, aunque es pequeño, tenemos un equipo de aletismo de 36, lo componen el equipo de 36, pero entonces estaban editando un gimnasio que era algo necesario. Y hemos tenido la gran suerte que Pepe Bono, no lo pudiera inaugurar porque, como podéis comprobar, es una persona muy querida en este pueblo y estoy muy contento y orgulloso de ver que nos ha podido dar el pistoletazo de salida de estos dos nuevos centros en este pueblo. Pero Bono también vivió una situación especial y es que, tras más de 20 años, acudía por primera vez a un acto público en condición de ciudadano. Y además se da una circunstancia, es la primera vez que asisto a un acto de inauguración sin tener ningún cargo público. De modo que vengo como un ciudadano más, sabiendo que, claro, después de 21 años de presidir Castilla-La Mancha, mi cariño hacia esta tierra no me cabe en las palabras, es mucho más a esta tierra que es a sus gentes, a las gentes que un día me dieron su confianza o que un día no me la dieron. Piensen como piensen, voten como voten, mientras viva yo me sentiré unido a hoy a Gonzalo, a Albacete y a Castilla-La Mancha. A pesar de todo, el expresidente de los diputados lo tiene bastante claro. Lo importante en la política, a partir de ahora y en esta situación de crisis, tienen que ser los ciudadanos. Yo lo que deseo es que los partidos se den cuenta que lo importante es la sociedad, que los partidos son instrumentos, pero que la finalidad es los ciudadanos. Querer ganar en los partidos no tendría ningún sentido si no es para ponerlos al servicio de la ciudadanía. Y los partidos se han modernizado mucho, yo creo que todos, en lo que a mí se refiere y al mío, pienso que hemos de tener muy claro que para los ciudadanos el bienestar de la gente vale más que el PSOE y el PP juntos. Estas obras han supuesto una inversión de 180.000 euros.